¿Y tú? ¿Qué aceite usas para cocinar? ¿Oliva? ¿Girasol? ¿Cacahuete? Aceites hay muchos, pero no todos son buenos para nuestra salud. Y lo principal es que conozcas cuál te conviene y cuál es saludable. Por todo ello, hoy te cuento cuál es el aceite más usado en las cocinas y por qué no es tan bueno como tú pensabas. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos aquellos nuevos y nuevas por aquí. Yo os invito a que os suscribáis al canal, activéis la campanita y me presento. Soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista. Y si os está gustando todo este contenido, házmelo saber con una manita hacia arriba. Para empezar, debéis de saber que el aceite es una grasa de origen vegetal. Pero muchas personas asemejan el aceite con fritos, comidas rápidas, grasas, engorde o que es malo para la salud. Pero déjame decirte que también hay aceites sanos. Cuando buscamos un aceite para cocinar, tenemos que fijarnos en que nos aporte una gran cantidad de grasas. De grasas insaturadas, también monoinsaturadas. Y una pequeña parte de grasas saturadas, pero nada de grasas trans. Entonces, ¿qué aceite debo elegir? Pues te lo resumo en una frase. El que más omega 3 aporte. Las grasas también son beneficiosas. Nos dan energía. Son la mayor fuente de energía, ya que un solo gramo nos aporta 9 calorías. Nos protege nuestros órganos. Nos ayuda en la absorción de nutrientes, como por ejemplo las vitaminas. La A, la D, la E, la K. Porque son liposolubles. ¿Esto qué quiere decir? Que no las podemos absorber si no hay grasa de por medio. Llegado a este punto, ¿qué aceite encontramos y cuál va a ser mejor? El aceite de oliva. Lo usamos muchísimo para cocinar. Carnes, verduras, pescados, aderezar ensaladas, pastas. Es rico en ácidos grasos omega 9. Lo que hay que tener cuidado con este aceite es que no esté muy caliente o a temperatura demasiado alta. El que consumimos en España se trata de un producto sostenible de calidad, por lo que no lleva otros contaminantes como si ocurre, por ejemplo, en otros países. Según la Fundación Española del Colesterol, este aceite protege contra la inflamación, el estrés oxidativo, el riesgo cardiovascular provocado por el envejecimiento. Y el aceite de aguacate, ¿has oído hablar de él? Pues es rico en grasas insaturadas y favorece niveles de colesterol en sangre saludables, además de la absorción de las vitaminas liposolubles. El aceite de colza. El aceite de cánola o de colza no tiene mucho sabor, por lo que quizá no sea la elección ideal para un plato de comida, pero es bajo en grasas saturadas y tiene un punto de humo más alto que el aceite de oliva, lo que lo hace más apto para, por ejemplo, freír. El aceite de coco. A temperatura ambiente es alto en grasas saturadas. Sin embargo, parece ser que no es lo mismo el tipo de grasas saturadas que encontramos en alimentos de origen animal, por lo que antes de usar es mejor que leas la letra pequeña en el envase. Aceite de sésamo. Se usa para potenciar los sabores. Está compuesto por ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Tiene un punto de humo más alto. ¿Y el punto de humo qué es? Pues es la temperatura en la que el aceite se descompone y puede usarse, por ejemplo, en recetas que necesiten excesivo calor. ¿Y qué hay del aceite de girasol? Es el más usado en España por detrás del de oliva. Tiene un alto porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados omega 6. Si consumimos una elevada proporción de estas grasas, se puede acumular en las partículas que transportan el colesterol. En cuanto a su sabor, es mucho más suave que, por ejemplo, el aceite de oliva y se utiliza sobre todo en la repostería cachera, en bizcochos, magdalenas. Yo a la hora de elegir optaría, por ejemplo, por el aceite de oliva, porque los hay ecológicos, virgen extra, de una gran variedad y porque, como os he dicho, es rico en ácidos grasos omega 9 y con altas proporciones de grasas insaturadas. En cuanto a consejos a la hora de escoger un aceite, utiliza un aceite de buena calidad, que sea orgánico, no refinado o prensado en frío. Y si vas a cocinar a altas temperaturas, elige un aceite que tenga un punto de humo alto, como puede ser el aceite de coco, de aguacate y, si necesitas un aceite para aderezar los platos o ensaladas, por ejemplo, también para las carnes, los pescados, te recomiendo el aceite de oliva. Como siempre digo, evita las frituras y opta por cocinar a la plancha o al vapor. Y muy importante, no reutilices nunca el aceite, porque los pozos que quedan no son buenos para nuestra salud y el aceite, al descomponerse, va a tener, pues al final no va a ser bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy, contadme en comentarios qué aceite es el que usáis, como me habéis conocido y si te ha gustado el vídeo, manita hacia arriba. ¡Chao!